Dime una cosa, dime solo una, que las horas pasan y se han vuelto ya minutos El tiempo avanza y los sueños cambian, que los niños lloran mientras otro va de rumba Dime una cosa, dime solo una, dime que sin Dios no aparecen sino difuntos Soy como las olas que se lleva el viento, como aquella pluma que perdida está en el cielo Dime una cosa, dime solo una, sé que no soy nada, soy arena en el desierto Que quizá la lleva el viento, no, no quiero este infierno Tú, final de mi tormento, ve, que pidas a mi sueño luz Que alumna mi sendero, soy el que nace en mi miedo